Y ya está... 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 Atei mi... ¡Atrás! ¡Vamos, tengo el bastante! ¡Atrás! ¡Pero que se pare ahora! ¡Hay que esperar! ¡Tengo que esperar que se pare ahora! ¡Para darle! ¿Por qué dejar atrás y qué? ¡Ven así! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Mmm! ¡Ven qué bicho es! ¡Ven bien! ¡Ay diablo! ¡Ven para acá! ¡Muere, maldito saco de mierda! Pues tiene otro bicho... ¡Ah, tiene uno en el casco! Ese es el motor... Es la cabeza que hay que darle ahora... Se le puede un tiro en la cabeza con... Aquel... Este evolucionó... Este... Ahí está... Con ese sí hay que tener cuidado ahora... ¡Ven! ¡Qué adorable! No estarás herido, ¿no? No, estoy bien.